Música Va a ser el rendido oficial de esta iluminación y yo quería hacerlo hoy en homenaje a un amigo a una persona que durante 12 años anteriores nos colaboró y es Luis Carlos Alfonso, el esposo de Miriancita por eso quería que tú estuvieras hoy porque es un homenaje a ese hombre que fue un ejemplo de señor, un ejemplo de padre y nos dejó a quienes fuimos y tuvimos el privilegio de ser sus amigos una muestra de cómo ser caballero y de cómo ser un hombre de honor y un hombre honrado en la vida Miriancita, en tu honor vamos a prender esta iluminación y por medio de ti a todos los padres de familia a los niños que hoy nos acompañan para que disfruten de esta Navidad que hemos preparado un poco arriesgados sacando del marco de la Plaza de Bolívar la Plaza de Bolívar y para que compartan con todos sus familias y se reúnan en las tradiciones de nuestra tierra y en el espíritu de la Navidad disfrústenla igualmente los invitamos para que en pocos minutos se desgracen y hagan presencia en familia los padres, los padres, la mamá, los hijos, la familia en el parque de las aguas, en el parque de la esperanza continuo al centro comercial Plaza Real de Andrea Echeverri entonces, la alcaldía mayor de Tunja invita a todos los tujanos y también a los visitantes para que disfruten de este andrado público aquí en la Plaza de Bolívar y en todas las calles del centro histórico y de la ciudad y en pocos momentos entonces pondremos también en el parque de la esperanza en el antiguo hoyo de trigo para apreciar el concierto de Pablo Milanes alumbrado de un cantes visto aquí en la ciudad de Tunja y que la alcaldía mayor 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 de Tunja Tunja Buenas noches, buenas tardes, buenos días Les decimos desde Tunja para todo el mundo Vean, iniciamos aquí la festividad de la Navidad Con la iluminación Hoy, cargo de la Alcaldía Municipal en la ciudad de Tunja Ya estaremos mostrándoles todo Cómo quedó de hermosa la Plaza de Bolívar Doctor Fernando, felicitaciones Realmente vemos el esfuerzo y el cambio Que nos contaba hace unos días Es un esfuerzo que está haciendo la Alcaldía Mayor Sobre todo, de volver a darle ese valor Y ese respeto que tiene aquí nuestro patrimonio El Centro Histórico de la ciudad de Tunja Nuestra Plaza de Bolívar Que le hemos puesto al servicio de los niños Quienes son los que van a disfrutar esta Navidad Más atrás hay un iglú Donde se van a presentar unas figuras desde el día de mañana Vamos a tener también un pesebre Que ha sido artísticamente confeccionado Y vamos a tener todos estos atractivos que se ven Para que los niños en compañía de sus padres Vengan y saquen las fotos Y para que disfruten todos los visitantes Nos hacen falta algunas proyecciones sobre la Catedral Sobre la Casa del Fundador Pero bueno, la lluvia atentó en parte Contra esta encendida, la iluminación que teníamos Pero hoy lo ponemos al servicio a todos los tunjanos Usted de pronto tiene informes ¿Cuántas luces LED tenemos ahorita prendidas? Pues tengo que averiguarme el dato Porque si ya me lo han solicitado Pero sé que son muchísimas Ustedes ven que alrededor de la Plaza de Bolívar En todo el marco se ven preciosas estas luces En las calles peatonales adyacentes también a la plaza Hay un buen número de bombillas Y bueno, disfruten las tunjanos Disfruten las boyacenses Y para los colombianos y el mundo Bueno, doctor Fernando El mensaje de Navidad para toda nuestra gente De reconciliación, de paz, de tranquilidad Sobre todo de mucho amor Para que agotemos Agotemos esos malos momentos Que hay veces vivimos en familia Producto de esa violencia Yo creo que es el momento Para que nos reconciliamos en familia Y eso es lo que nosotros más abogamos Por traer espacios como estos Donde la familia siempre tenga un espacio De sano esparcimiento Que vengan con los hijos Se reconcilien con sus parejas Con sus hijos Y bueno, hagamos una Navidad extraordinaria Y esperemos el año 2014 Con mucha prosperidad y alegría Bueno, queremos agradecer al doctor Fernando Alcalde de la ciudad Por estas palabras Y a ustedes los invitamos Para que estén muy pendientes De toda la programación De la Guinaldo Boyacén No seamos contentos No seamos contentos Hola Música Que les he escuchado Para que nos acompañemos Qué les he escuchado No seamos contentos Que no seamos contentos Ya no seamos notos Ya no seamos contentos Loolor O oil O oil Y me das